Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos a Leito for Gaming Estamos esta vez jugando a la segunda parte Del episodio 3 de The Walking Dead The New Frontier Continuamos con nuestra aventura de Javi Que habíamos metido en la ciudad, en Richmond Y vamos a ver que pasa acá adentro Se va a empezar a picar todo un poco Van a ponerse realmente las cosas bastante picantes No te quiero decir nada porque es un capítulo super picante Así que sin nada más, si te gusta el contenido Dejale un buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y no te olvides de seguirme en todas las redes sociales En Twitch, que es donde estamos jugando este juego En Discord, donde puedes sumarte a la comunidad De hablar con otras personas Y en Twitter, en Instagram Para seguirme por ahí, para no perderte nada Sin nada más, entonces Dejo de hablar Y te dejo entonces con el capítulo Cláudio Ferut Das el Adisex más, se la dimos, se la dimos Miren, miren Jesús haciendo de tipo que rastrea el camino A pleno el Jesús Ahí me dicen que si no me enfadaba me desterroban Pero sin armas Datazo, eh Menos mal entonces Hidratación, dice Johnny Venga Johnny Esteves A tomar agüita Estoy enamorada de Kate, eh Gracias por el agüita Johnny Momento de consejos, eh Eleanor es de la China, ¿no? A este le gusta la chinita Le voy a decir que se aviente ¿Cuántos años tiene Kate? ¿Cuántos años tiene Javi? Para mí tiene 30 y 28 tiene Javi No sé Se ve como un tipo 30, ponele Parece que Kate es más grande que Javi No sé Venga Johnny Me alegro de tener que ir con vos, crack Eleanor es la China, dice eso Bien, sí Hace mucho no escuchábamos hablar a... A Clem, ¿no? Estaba muy callada Estaba recuperando la voz Momento de romper Granios No dispare ¡Oh! Jesús es un vikingo Míralo a Jesús La mano del señor Venga, Jesús Míralo a Javi Míralo a Javi El bateador Teamwork Venga, Javi A batear A romper culo Javi Tuki Nice Nice Es Jesús Puede ser lo que sea Es Jesús, ¿eh? ¡Ah! Estaba leyendo el chat No, Javi Que se te está complicando, hombre Ay, Javi Joder, hombre Pero vengan a ayudarme, carajo Se fueron toda la mierda Me dejaron retirado Ay, no, Javi Ay, no, Javi Ay, Javi Querido Ay, Javi Querido No, Javi Es un superviviente extremo ¿Y el bat? Uh, era Clem Pensé que un zombie Había agarrado al bat Me volvía loco Sí Clemsito, sí Eso Eso, Clem Estamos en paz ¿Cómo que even? Que somos con pinches No debes poner más 18 por las dudas Dice, ¿a dónde? Leíto Que son zombies Se está hecho de papel Right into a herd For all we know He's trying to get rid of us Come on, Clem He's my brother You can't trust him, Javi I learned that the hard way I never wanted to need people again But I had nowhere else to go The new frontier gave me this And made me one of them They promised They'd help him Que le iban a ayudar ¿A quién? A A AJ Que no sabemos dónde está, ¿no? Claro, claro Que teníamos a AJ, ¿eh? Ah, porque AJ era asmático Joder, qué mal momento Para ser asmático En un momento En una apocalipsis así, ¿no? Creo que AJ necesitaba un respirador Y Clem va a robarlo Claramente Nos van a encontrar, ¿no? No, no pasa nada, Leito No pasa nada No hay que ponerle más de... Miren este duro No, todo... No, no, no No, AJ Silencia, AJ Aplausos AJ, por favor Cáchate un poco, AJ Pero dejaste de joder Que tenés un cuello lindo, AJ Por favor Que estás durmiendo, hombre Que no le pasa nada Justo me la tengo un respirador ahí O sea, me vuelvo loco Bancomicín A ver, a ver Jeringa Que para mí es alguno de estos, ¿eh? Bancomicín Excelente Como que inyectable Pero, pero, pero ¿Y esto? Una jeringuita Pero para qué voy a agarrar la jeringa, ¿no? No sé Agarro la jeringuita, ¿no? Bueno, me llevo el Bancomicín Bancomicín Se lo voy a meter como sea Y la jeringa por las dudas No sé Para inyectársela a alguien en el culo ¿Qué pasa? Miren la cara de DJ Está como loco, DJ Sí Ah, y no lo vas a inyectar ahí No lo vas a inyectar ahí, por favor Sí, le saco No, 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 no ¿Pero lo conoce? ¿Por qué no? Mírate al espejo, hombre Sí, sí, sí Es el doctor de antes Se la voy a poner a DJ Que te den por culo Sé valiente Ay, J, es para que vivas, hombre Es para que vivas, DJ, por favor No llores, hombre Callate un poco ¿Qué? ¿Qué diablos es esto? Le dije que era una idea malta ¿Estás a la mierda? ¿Estás a la mierda de nuevo? 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 ¿The restante también ve a un niño? ¿Qué sintió? ¿Qué piensas? ¿Estás a la mierda de nuevo? ¿Estás a la mierda de nuevo? ¿Cómo te podrías ser tan malo? ¿Tú intentos? ¿Tú intentos que simplemente le hubiera a un niño? Aj es todo para mí, David Lo haré todo para mantenerlo vivo. Excepto que no hay nada más que hacer. Ese descanso... Eso va a costar la vida de alguien. Alguien en este camp. Alguien que contribuye a nuestra salvación. Vamos David, ella estaba tratando de ayudar a su hijo. Nos ayudamos suficiente. Nos deberíamos dejarlo en los bosques hace un mes. Pero mira, está ayudando. No funciona así, Clem. Viste a él un momento tranquilo. Nada más. Quiero decirte que podría salvarle él. Pero esa es la realidad. Entonces lo vale. Lo haré de nuevo en un ritmo. Sin un pensamiento para nadie más. Nos abrió nuestras manos a ti. Te hicimos uno de nosotros. ¿Esto es como nos repare? ¿Por robar? ¿Por ponernos a ti frente al grupo? Te terminaste aquí. Te rompiste nuestras reglas, Clem. Te violaste nuestra confianza. No hay lugar para ti. No hay lugar para ti en la nueva frontera. Hice la llamada correcta. Una que no te refueras de hacer. Bueno, estoy haciendo una ahora. Pregue tu mierda y salga. Tal vez deberíamos darle otra oportunidad. No hay lugar en este momento. ¿Sabes lo que Joan diría si estuviera aquí? Lo siento, Clem. Lo trajaste a ti mismo. Vamos, AJ. No necesitamos este lugar. ¿Qué? No. 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 No me quedo sin él. AJ no puede viajar. Todo lo que podemos hacer ahora es hacerle confortable. No me quedo sin él. Déjalo, Clem. Solo te detrás de ahí. Es lo mejor para ambos de ustedes. Eh, gracias. Gracias, algo por esos bits. ¿Qué? ¡Eres monstruos! ¡Eres monstruos! ¡Me sacaron a AJ, hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No olvides que soy uno de ustedes. No. 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 Vamos a tener que ver cómo hacer para que el robot no lea los mensajes, eh. Que no lea el Tuki. El Yankee los leía, eh. No le voy a escupir en la cara. Igual no tengo ganas de escupirle, eh. Ay, pero no voy a caer tan bajo como él. No voy a caer tan bajo. Me voy a decirle adiós a AJ. Pero la verdad que ese me diría que no es un escupido. Una escupida en los huevos. Bienvenido, Valen. Gracias por ese follow, crack. Vamos a decirle adiós a AJ, carajo. No, no le voy a escupir a Gus. Que sería rebajarme. Te quiero, Popo. Se fuerte, le voy a decir. No mueras. Se fuerte, Popo. Quiero ser fuerte para mí. Momento triste. Me mira con ojitos de perro mojado el hijo de puta este. Tiene una cara. Está violeta, AJ. Está violeta. Parece una uva. Una uva vieja y madura. ¡Habló! ¡Habló! ¡Me dijo Clem! El tipo hablaba. Hablaba, era la primera palabra. ¡No, Clem! En vez de decir papá, mamá. ¡Clem! Grito. ¿Vos qué le he elegido? Claro, ¿le he elegido para qué? ¿Cómo? Ofrecer un abrazo. Momento tierno de hermano mayor, hermana menor, eh. En realidad son hermanos, pero no importa. Momento triste. Escuchen la música. Mi pequeña bolsa. Eso es lo que tengo para confiar a otras personas. ¿Esta con Kenny, hombre? ¿Esta en un lugar mejor? No era hijo de Kenny igual, pero no importa. Era hijo de la negra, de la... Que no me acuerdo como se llama, ¿no? Alvin Jr. Nuestros amigos han vuelto. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿La madre? ¿DJ? Bueno, el padre era Alvin, ¿no? La madre no sé cómo se llamaba. No me acuerdo. Tirando porrazos. A la basura, dicen ahí. ¡Ah, que no estoy cerrando! Le leeré el chat, hombre. Cerrala, Javi, por favor. Cerrala, Javi. Uy, uy, Javi. Casi no la cerramos, Javi. Casi no la cerramos, Javi. Está picadísimo esto, eh. Nos mandó a la muerte, Dave. Vamos, rápido. Entra por acá. Listo a levantar. ¿Ya cómo corre, Javi? Parece que tiene caca en el calcio, Javi. Por favor. Corre más rápido. No llego, eh. No llego, Javi. Aquí vienen. Si Jesús lo dice... ¿Qué es la puerta? No sé. ¿Qué, cómo? ¿Qué, cómo? La puerta. La puerta. Escuchar. Listo a entrar. Uy, Dios. Uy, se lo comen al barbudo. Ay, se lo comen al barbudo. Ay, cagamos. Morimos, eh. Uy, se está poniendo la pantalla en rojo. Ay, se está poniendo la pantalla en rojo. ¡Dale, Javi, por favor! Javi, 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 que no sé qué hacer, tío. ¿Qué mirar acá? ¿Qué hay? Tengo un gato. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, shit! Hay un barrote en el fondo, ¿no? Rápido, Javi. Rápido, Javi. Sí, sí. Hay un gato. Creo que hay un gato. Barrote. Vamos a intentar abrir la... Gato, 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 gato. Jesús no puede morir. Es Jesús. Es un hijo de Dios. ¡Ay, lo están agarrando a Jesús! Le van a agarrar los huevos. ¡Uh, mira cómo corta! Es un leñador el tipo. Venga, Javi, pa' adentro, Javi. La luna espectacular de fondo. Pa' adentro. ¡Uh, buen deslizado! Tiró, clima, eh. Nice. El gran... El gran Jesús. El hijo de Dios. Venga, el barbú. Hay que tirar abajo el gato, ¿no? Rebeca y el padre de Ejen era... Era de Carver, no de Alvin. ¡Ay! Era de Alvin, tenés razón. Era el hijo de su madre, ¿no? Miren qué travita deslizada que se tiraron. Espectacular, eh. Espectacular. Esa cuña de ahí. Dale, hombre. Pateadita. Pateadita, Javi. Listo. Nice. Nice. Predicción para qué, ¿no, eh? ¿Para qué? Tiros, tiros, tiros. Es David. No le abras. No, no, ¿qué haces? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Deja de entrar a David o retroceder! ¡Ay, ¿qué hacemos? A ver, yo lo dejaría entrar. No lo voy a dejar afuera. Me vino a buscar el tipo. No lo... Dejale entrar acá. Lo voy a dejar entrar. Sí, sí, lo voy a dejar entrar. Es tu hermano, déjalo entrar como lo veas. Tienen razón. Déjalo entrar. Él tiene un sonido, Clem. Justo como tú lo hiciste. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Déjalo entrar a Disney todos! ¡Déjalo entrar! ¡Sí! ¡Que entre! Es tu hermano. Aparte, ¿cómo le vas a entrar? Rijos de puta, ¿no? El tipo vino hasta acá. Quédate afuera. Igual me echó el chabón, ¿no? Pero... Bueno, no me echó él, en realidad. Momento de tensión. ¿Cómo pudiste hacerle eso a ella? Te voy a romper los huevos. No hubiera hecho lo mismo con nadie. Ella sabía lo que sucedería. No te sientas por ella. No te sientas por ella. A nadie, ¿no? Te rompiste las reglas de Kate y Gabe. Y yo aceptaré las consecuencias. No como ella. ¡Jesús! Momento de tensión, ¿eh? Momento de tensión, ¿eh? Por favor. Tengo que saber. No. No. No lo dejé. No lo dejé. Pero no tenía que preocuparse. Él vivió, Clem. ¿sirvió la medicina? ¿En tu cara, médico boludo? Hay un zombie del fondo. ¿Dónde está? Estaba muriendo. Clem dijo eso. AJ volvió. Él era más fuerte que pensábamos. Estaba... Un milagro. Lo mató un perro rabioso. Creo. ¿No es lo que querías? No mentiría. No sé, Clem. No creo que él mentiría sobre esto. No lo conoces como yo. Clementine. Por favor. Estoy diciendo la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde está AJ ahora? No sé por cierto. ¿Los zombies se traen atrás de fondo? Doctor Lingard. ¿Para qué vino acá el chabón, no? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste hasta acá? Dejaste a Kate y a Gabe solos. Ah, bueno, bueno. Nos vino a dar una mano. No. También soy mi familia. Ya era hora de que dices el paso, eh. Claro. No. Era. Tu mujer. Era tu mujer. Ya no es más tu mujer. Que le hicimos nuestra mujer en la cama. Uy, no. Algo para defendernos. Prefiero a Eleanor, dicen ahí. Es la que va a ayudar a Javi, eh. Eleanor, sí. Pero, pero no. Pero que Kate... No, pero que Kate ya es como nuestra... Es nuestra, ¿no? ¿Qué cosa? ¡No! Estaba tapando otra entrada, jódeme. Ay, no. Ay, no que estaba tapando otra entrada. ¿Pero cómo va a estar tapando otra entrada? ¿Prescott? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Wokitokis? Esta. Ha habido un juego de fondo, eh. Ojo. Postura, dice Agus. Hay un zombi. ¡Ojo! Había un zombi, ¿no? Creo. las cosas que se quedan de prescott si te veo muy encorvado gracias a Gus tienen unos hijos de puta momento picante no es tan malo el hermano javi al pelado javi ese es badger jodeme que el pelado era badger que pensaba que era el medico estas contra un juego de baseball hombre que es mi cancha si señor si señor se pudió todo se pudió no javi javi uuuh en la cara del pelado que es eso uuuh eso dolió es un montón no javi no que teníamos todo controlado hombre ay no mira como esta javi estas como loco javi mira como esta javi ay no javi que hemos salido de peores de esta en la bosca en mi sopa si javi uy 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 atadita a la si 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 toma en tu cara peladito en tu ombligo en realidad no ahí tenes ahí tenes maldito García me dice y 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 esto es por Mariana hijo de puta respuesta equivocada respuesta equivocada easy conrad he's already down uuuh buena jajaja el gran conrad uuuh para totit pero hay que se mueve un momento picante no 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 respuesta equivocada de nuevo a ver dejar que se convierta borrar los sesos a Vulture dejar que Comrade lo mate uy 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 a ver o lo mato yo o lo mata Comrade esto merita una votación creo lo dejamos que Comrade lo mate o lo matamos nosotros no vamos a dejar que se convierta sería un zombie más al pedo o sea es totalmente innecesario dejar que Comrade lo mate merece vengar a su mujer no es mala esa ojo para mí que sea Conrad va a que haga su venganza ojo no es mala no es mala total nosotros con la con la a mí me importaba un huevo la sobrina o sea la verdad me chupaba un huevo vamos a dejar que lo combate Comrade tienen razón tienen razón total a mí la sobrina que se haya muerto no me chupa tres huevos así que vamos a dejar que lo combate dejar que Comrade lo mate vamos Comrade no gastes una bala que dale con el bat callate es pelado que te llega la hora peilón eso sabroso Comrade uuuh nice Comrade está de nuestro lado ya eh vamos los pios que se desquite otra copa Conrad uy 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 abajo mirá uy 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 todo mío eh todo mío esto va por por la sobrina si si el trabajo es sucio chale leito tipo cuando cuando cambien lo picante te respondo confiesa Max no es no es no es no es no es el que lo mejor lo puedes hacer es hacer cosas correctas no 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 sin apoyo dentro de Richmond ¿Jone? ¿Quién es Joan? ¡Ah, la china! ¡La líder! ¡Hija de puta! No confío en el tipo Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o lo llevamos? Che, qué pocas decisiones que estoy tomando hoy, ¿eh? Decisión, cagaste pelado Tal vez nos hubiese ayudado, yo creo Creo que nos hubiese ayudado por lo que dice X-Max No sé por qué, siento que X-Max sabe Lo que va a ocurrir Pero bueno, cagó el pelado Matar a Max ¡Oh! ¡Holy nigger! ¿Qué? ¡En todas las caras! Así fue En la carita Venga Pa' dentro Listo ¿Quién es Lonnie? ¿Lonnie? Ah, el otro Lo matamos Mira para abajo, Javi Mira para abajo Epa, epa Puedo echarte que me de piñón Jesús va a ayudar el mundo, ¿eh? Venga, Jesús Que tire la primera piedra Tengo seres queridos Que Kate ya no te quiera a vos, hermano Esa Venga Declaraciones de amor, ¿eh? Pero yo no se fue hace dos horas Me debes una Ricky, nos vamos a ir a la mierda Me voy a llevar a Kate En mis brazos Jesús se fue a Israel Dicen ahí sí Sasuke Gracias por ese follow Gracias, crack Bien, qué buen ronronio que tiene la camioneta, ¿eh? Excelente Nice Dale, ¿cuándo va a arrancar este hombre? Se está acabando todo el tiempo del mundo Todo el tiempo del mundo Gracias, dice Titito Ciruja Sasuke Gracias, Sasuke Por acompañarnos Bueno, a ver Uh, entrando en sigilo A la ciudad A nuestro juego nos llamaron A nuestro juego nos llamaron Típica Venga, barbudo Sí Parece Samurai el loco Yo me voy a la mierda No me esperen Voy a decir Deberíamos permanecer juntos Listo Yo lo propuse Chicos, ¿lo esperamos al hermano? ¿O nos vamos con Kate y con Gabe? ¿Qué dicen? Porque seguramente me va a llegar esa decisión Es obvio, ¿no? O sea, dijo Veníte a la casa Upa Venga, Kate Sí, señor Tiene buena cicatriz No confío en él Le voy a decir Claro que sí, Clem The right call Sí, señor Sí, señor See you when I see you, eh Uh Avanzando Con Javi El buen Javi Hace falta que caminemos tan lento, boludo ¿Sabes a Javi García? Había jugado en shortstop para Baltimore ¿Eso Javi es García? ¿Eso es quien estamos buscando? Sí Ese Javi es García Soy un jugador Javi es un tipo importante Un beibolista El buen Javi es un jugador A nuestro juego nos llamaron, lo dijimos, ¿eh? ¿Qué? ¿Tenemos que tirarla de ahí? ¿Ahí nada más? Bueno, vamos a tirarla de ahí, ¿eh? ¿Va a quemar el bloque? ¿Cómo va a quemar el piso, hombre? ¿Qué está diciendo? Nice, buen lanzamiento Gabe Alebarger, dicen ahí Hola, soy nuevo, ¿qué pasó mientras no estaba? Dice novie, sovie ¿Cómo que sovie, que eso es nueva? Kate sigue acostada Ah, el totito, no estoy jugando a la Among Us porque no estoy con ganas de jugar a la Among Us, simplemente por eso No siento que me aproveche, de hecho tampoco quiero que se sume gente solamente para jugar a Among Us, por eso no juego tampoco Me gusta la variedad Está muerto Pronto lo veremos No Mejor, 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 no lo voy a mentir Qué lindo, esos ojos tienen a mí, ¿eh? No hace confianza Igual tiene razón la China, creo Totalmente Pero claro, me quiero ir No Nos vamos a la mierda Tu papá que le dé por culo Nos vamos, ¿eh? No me voy a quedar, ¿no? Nos vamos de Richmond Nos vamos de Richmond Ah, dice Ghost Ah Se le signaron en una habitación, claro, que sabe operar y en la mierda No me voy a cagar con el hermano, es un hijo de puta el hermano ¿Cómo nos vamos así con esta mina así, no? Quédate, Gabe, me chupa huevo Búscalo, que te caigan a balas Puedo respetar eso, le puedo decir Le voy a intentar desistir, claro que no Por favor Gabe Por favor, no me interesa Uncle Javi Uncle Javi Bueno No, 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 no toques Che, entonces no son las hijas de esta Ok, entonces David tenía dos hijos con alguna mujer No sabía Con razón no los quería tanto Che, ¿no te importa, Kate? ¿Qué no te importa? Es hora de despedirse Tenemos que irnos ya No sirve para nada Uy, uy, uy La espaldita, ¿eh? La espaldita Dejalo al patojito, sí, totalmente Totalmente Que te den por culo Le hubiésemos sacado el arma, por lo menos Mira, se queda mirando la pared ¿Qué hace, Gabe? ¿Qué te querés hacer en tu momento de inspiración? Es su madrastra Claro, es la madrastra, Fernandito Totalmente Es la madrastra Che, está Patty No está ni para caminar, ¿eh? Fuera de juego Mira cómo camina Así va, esa camisa muy grosa ¿Qué pasa, Katie? ¿Qué pasa, Katie? Tenemos menos que preocuparnos Nosotros nos quedamos tan cerca En los últimos años Pensaba que Gabe Quiería estar con nosotros Es hora de confiar en él Uy, se va a picar cuando Uy ¿Cómo que llevarlos adentro? No Y el otro no dispara, ¿eh? El otro no dispara Como le peguen a Kate Ay, si no pueden ir a moverse Uy, no Ay, encima ahora nos van a encontrar con David La pucha Valió Barger Nos van a encontrar con David Ahora van a decirle que estábamos escapando No 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 Richmond, no, es pEli No 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 me to it huh where are they now girl got away no sign of the kid we'll deal with this later and despite what we all agreed you smuggled your brother back into richmond what happened to you david it hurts me to see you betray your own people you've got some damn nerve we used to be so close now i hardly know who you are oh you're one to talk if anyone betrayed richmond it's you joan what are you people talking about so this is your play first you accused badger then you come after me would someone please explain what's going on i can't monny go ahead lonnie tell us they attacked us what 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 they would have got me too but i was lucky are you kidding me you have the nerve to accuse us their bodies are in the factory see for yourself no i don't know what you're doing lonnie tell them how joan ordered you to kill and loot is that true joe se picó it's nothing but a smoke screen a pretty damn transparent one if you ask me china de mierda no please tell me this isn't true please tell me this isn't true we did that great those communities hurt those people because david told us to no no where are joan i'm sorry david i can't do this anymore i can't hurt anyone else this is wrong i am asking you please tell them the truth what the hell 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 we let him know we let him know we let him know we let him know he said he didn't need us anymore not with his brother here now what the hell what the hell what the hell what the hell that's when badger and mac that's enough Hay a la China que meter un tiro en la cabeza Una cara de mal a la China El negro sorbete se hace el deprimido, hijo de puta Está mintiendo Toma, en tu cara Sí, David, sí Tiros, tiros, tiros Por encima de la ley, joder Joder, macho No me la creo, eh Se escucharon dos balazos en el fondo Hijo de puta Para mí estaba bien esa palabrita Joder, puta, estaba bien No me pareció mal Joder, tío, que se picó Se picó de picardo la forma de terminar Me perdí lo más picante Sí, sí, Sobie Sí Wow No me la creo No me la creo